¿Qué tanto me miras? ¿Venden helado en el mundo exterior, gordito? ¡No te burlarás más de mí! ¡Round 1! ¡Fight! Así sea así. ¡Qué bien se ve! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Así sea! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Fight! ¡Ay! ¡Te molió! ¡Gracias y buenas noches! ¡Final round! ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!